Es un caña, dame un beso de ese jugo de caña Que me brota tu caña, verás Resumiendo, soy enamorado Como un muchacho de pueblo Me subiendo, estoy como dormido Acostado en tus pechos En esos lindos pechos Más quisiera yo Dame tu consentimiento Para recorrer Te doy vida entera Dame tu soberanía Para que te sientes Tus conteras Dame tu consentimiento Para recorrer Te doy vida entera Dame tu soberanía Quiero ver tus límites Y tus fronteras Oh no no Dame tu consentimiento Para conquistarte Con mis carabellas Déjase me de la orilla Porque la corriente Lo mejor me lleva Déjase me de la orilla Porque la corriente Lo mejor me lleva Déjase me de la orilla La corriente La corriente Lo mejor me lleva La corriente Espérenos Luego de una